¿Qué es la unidad que marca el pueblo ecuatoriano? Por el desarrollo productivo y cercanía del pueblo ecuatoriano. Estas obras son las que generan empleo, generan nuevas oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas, generan un beneficio directo, como decía, al sector productivo, y solamente, solamente en esta obra se generarán 3.000 empleos directos y 10.000 empleos indirectos. Junto a ustedes cumplimos con darle al Ecuador las herramientas para ser un enorme potencial de nuestra tierra, ser un paraíso con una calidad de vida, ser un paraíso que desarrolla trabajo y desarrolla educación. Nada para ustedes, sin ustedes. Ese ha sido el símbolo y es el símbolo de esta administración. Juntos todos, sin odios, sin revanchas, con ideas claras y con acciones concretas. Estamos en un momento de cambio, en el que se hace camino al andar, y que mejor que andar por vías con las que planificamos y estamos entregando al país día a día. Muchas gracias por la confianza depositada en este gobierno, por la confianza depositada en el Ministerio de Transporte y Evas Públicas y en este país. Nosotros nos comprometemos a seguir en la construcción de obras que no solamente generen esa intervención, que generen el cemento, que generen el hormigón. Seguimos pensando en obras que conecten vidas. El Gobierno de Todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!